En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Claroscuros exhiben los ocho pueblos mágicos de Michoacán, con avances en su desarrollo turístico y económico, a la par que retos en mejoramiento de imagen urbana e infraestructura. Lo importante es que hemos rebasado la capacidad de hotelera y restaurantera, esa es la parte fundamental, el incremento en las ventas de los productos artesanales y algo bien fundamental en obtener recursos adicionales para el mejoramiento de la imagen urbana del centro histórico del municipio. Mira, hemos avanzado muchísimo en lo que es la parte de imagen urbana, introdujimos un programa integral que cubre este aspecto y nuestro centro histórico está recuperando todo aquello que hasta cierto grado estaba perdiéndose. El principal indicador de los aciertos en el manejo de los pueblos mágicos ha sido el crecimiento de la afluencia de visitantes. De las estadísticas que se tienen del 2000 al 2010, en un 50% más. Desde que es pueblo mágico, se ha visto elevado el número de visitantes hasta en un 50%. Pues se podría decir que ha aumentado en un 40%. Sin embargo, aún es necesario fortalecer los aspectos importantes que exhiben los parámetros de evaluación del programa. Necesitamos elevar los niveles de calidad y aumentar los servicios porque durante todo el año tenemos más o menos una frecuencia de visitantes, pero los días que son muy fuertes, de repente nuestros servicios sí se nos quedan un poquito. Santa Clara del Cobre, Cuitseo, Angangueo, Pátzcuaro, Sintzunzan, Tacámbaro, Jiquilpan y Tlalpujagua son los ocho pueblos mágicos que tiene Michoacán, donde se conjuga el misterio del arte y la tradición, la modernidad y la voluntad de crear oportunidades para sus habitantes. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.